Este tema no es una canción dramática ni de angustia, sino es una canción de esperanza y de reencuentro De reencuentro en algún momento, en algún lado del universo Y también se la quiero dedicar a todos los seres que ustedes han despedido Y claro, aquí arriba de nosotros volando como palomas Este tema se llama Vuela Libre Paloma Te fuiste a enviarme a las estrellas Te fuiste al cielo mi amor Te fuiste a luz que ya te estrella Y yo aquí, me creo en tu dolor Eres mi ángel de la guarda Que me cuida, que me guarda Que está dentro de mí Y me mereces el árbol del río Y la lluvia de sedán Que grande que está aquí Oh, Dios mío, mi ángel de la guarda Y haces falta en mi vida Y en tu día yo te veré Ya no lloro, mi ángel de la guarda Ya no lloro mi vida Gracias por tanto amor Gracias a la vida por tenerte Y revelaremos el amor Tu cuerpo ya no pudo sostenerte Yo te voy a encontrar Y te voy a encontrar En el cielo, mi amor ¡Vuela bueno libre, mi polo amo! ¡Vuela, pues va libre, mi amo! Tu luz y bendición no me abandonan Si voy a nacer Seré contigo, amor No lloro, mi paloma, ya lloro No lloro, paparito, mi amor Voy con la fe y con la esperanza Porque te amo, mi amor Te voy a encontrar Gracias Esto sigue el tema